Dos ángulos Venga, girá Vale, mirad a vuestra espalda ¿Sí? Vale, venga Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio de cargador Venga, seguimos Pillo, arma corta Vale, venga, aguanta con esta Venga Uy, lo acabas de pegar en toda la luta ¿Sí o no? ¿Quién ha disparado? ¿Vale? Va, sortim, sortim ¿Quién ha disparado? 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 Gracias por ver el video.